Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Hola Nancy, ¿me estás escuchando? Nuestra invitada y nuestra disertante de hoy. Queridas amigas y amigos de la Fundación Paz Global Área Mujer, estamos reunidos hoy en forma virtual para escucharle a Nancy, está incorporada a nuestro staff de disertantes, con una característica muy peculiar, después van a ver por qué estamos diciendo. Ella, les presento porque prácticamente es la primera vez y entonces los amigos quizá no la conozcan, pero ella es una persona que está ligada a los medios de comunicación. Su nombre es Nancy Isabel Ocampo Velázquez, es licenciada en ciencia de la comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional, se especializó en comunicación organizacional, también tiene especialización en organización de eventos, sólida trayectoria como comunicadora, periodista, conductora de radio, actriz y cantante, fíjense qué lujo. Realizó varios cursos de actualización y especialización en temas de su formación académica y experiencia laboral. Ella es una persona que lo que más le motiva en todo su actuar como profesional es ayudar a los demás, tiene esa característica, esa capacidad personal que no todos tenemos, entonces hoy la tenemos para compartir su experiencia con nosotros, como les dije, es un tema que actualmente nos tiene que como que llamar la atención por un lado y por otro lado tenemos que tratar de practicar lo estar y vivir en positivo, como se dice, ¿verdad? Entonces es una forma de vida, ver todo lo positivo y tratar de hacerlo, invertir lo negativo en lo positivo. Bueno, yo voy a escucharla atentamente y luego le voy a invitar siempre a los amigos a que puedan entrar por el Facebook Live también, en forma directa se está transmitiendo. Ahora estamos como siempre la dinámica es a escucharla a ella y luego vamos a ustedes pueden hacer su consulta o su o o sus expresiones, su deseo o sus comentarios, mejor dicho, en en el chat y luego al finalizar esta charla que va a ser un poco más de treinta minutos, cuarenta minutos. Vamos a estar tratando de responder si hay alguna inquietud. Yo le dejo con toda la libertad del mundo a Nancy, bienvenida Nancy, y que disfrutemos esta tarde de tu ponencia o de tu experiencia que nos vas a contar. Muchas gracias ya por tu tiempo, te agradecemos. Buenas tardes, qué alegría poder estar compartiendo con todos ustedes este espacio que me está brindando la Fundación Paz Global. Y yo feliz de la vida, porque como siempre digo, todas estas experiencias de vida, la pasión que tengo por los medios de comunicación, por transmitir y comunicar lo positivo, es lo que cada día me da más energía y me da esta hermosa vida, porque yo realmente todo lo veo lindo. Muchos me dicen, no sé cómo es que podés estar todo el tiempo contenta, con una sonrisa en los labios, porque es mi vida. Es así como yo la quiero vivir y eso es lo que hoy en esta tarde voy a estar compartiendo con todos ustedes. Así que desde ya muchísimas gracias por estar acá, pero estamos unidos, como yo siempre digo, estamos enlazados y la misma energía positiva tiene que llegar para todos ustedes también. Muchas gracias María Esther por esta oportunidad que ustedes me están brindando de llegar a tantas personas también. Bueno, vamos a iniciar esta tarde a ver si el compañero me va a estar apoyando también con la guía de lo que vamos a estar compartiendo, porque soy una persona que habla muchísimo y bueno, me encanta hablar, me gusta compartir con la gente. Entonces, en este caso, un compañero que me va a ir guiando para que no me... Si no, nos vamos a quedar toda la tarde, toda la noche acá compartiendo lo que tengo para contar, porque tengo realmente muchas cosas para compartir. La mujer que vive en positivo. Somos lo que pensamos, sentimos, decimos y eso hacemos. Y eso es lo que en esta tarde voy a estar compartiendo con ustedes en esta ponencia. Vamos a empezar. La siguiente. ¿Cuatro etapas en mi proceso? Bueno, creo que todos pasamos por, a lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes situaciones que se van presentando, situaciones, circunstancias, vivencias y bueno, y todo eso va a tener experiencias. Y esas experiencias siempre tienen una connotación que nos tiene que dejar un aprendizaje. Y esos aprendizajes son los que luego nos llevan a que se pueda dar una transformación en nuestras vidas. Y eso es lo que yo a lo largo de este tiempo les voy a ir contando, cómo se dio esa transformación en mi vida. Y hoy en día yo puedo decir que soy una mujer que vive en positivo. Todo empieza en mi espíritu, porque nosotros somos espíritu, alma y somos cuerpo. Todo empieza en mi espíritu, mi espiritualidad. Esa conexión que yo tengo con alguien, con algo, ese alguien o ese algo que me hace ver de que realmente existe algo superior en mi vida. En mi caso en particular, para mí es Dios. Soy cristiana y siempre dije que todo este cambio que se dio en mi vida empezó a través de las situaciones que fueron marcando mi vida y en cada una de ellas estuvo Dios y otras personas que me acompañaron en este proceso. Entonces, para mí es importante primero la espiritualidad o en eso en quien yo creo. Después está mi alma, eso es el que maneja mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi inteligencia. Entonces eso es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y eso se traslada desde un cuerpo, un cuerpo, mi físico. ¿Y qué puedo hacer con mi físico? Es a través de mi físico que ustedes pueden ver mis emociones, mis sentimientos, todo lo que va sucediendo en mi vida. Mi enojo quizás, o mi alegría. Todo eso se va dando a través de mi cuerpo, que puede ser a través de lo que llamamos la comunicación. O directamente la comunicación, ¿verdad? Muchas veces no hace falta decir una palabra. Con mis expresiones, con mi rostro, yo puedo estar comunicando algo. Y la comunicación. Entonces, cada vez que me ocurra una situación en la vida, eso me lleva a una experiencia. Esa experiencia me tiene que llevar a un aprendizaje. Algo me tiene que dejar. Y eso, día a día, va transformando mi vida hacia donde yo quiero ir. El siguiente. El siguiente. El desarrollo de mi infancia. Todo empezó cuando yo tenía nueve años. Nací en la ciudad de Pilar. Siempre fue una niña muy alegre, tranquila, risueña, curiosa. Porque desde muy chiquita, siempre yo le decía a la gente, ¿Este qué es? ¿Este qué es? Y tal es así que hoy en día, cuando voy a mí, me sigue diciendo, ¿Este qué es? Está acá en Pilar. Vino, ¿Este qué es? Y se me quedó así. La gente por cariño me dice, ¿Este qué es? Por mi curiosidad. Pero eso, que esa niña tan alegre, curiosa, cariñosa, porque a toda la gente en Pilar yo les decía, tío, tía, mi primo, mi prima. Ni siquiera eran mis hijos, tomaban parte de mi entorno. Y yo tenía una vida muy sociable con todos ellos. Pero a los nueve años, vengo yo a la ciudad. Siempre venía de vacaciones. Pero en ese año, en noviembre del 1981, mi vida cambió por completo. Ese día vine de vacaciones sin saber que nunca me iba a ir a mi ciudad. Puedo decir que fue el dolor más grande que he pasado en mi vida. He pasado por muchas circunstancias duras y difíciles de la vida, pero ese desarrollo que mi familia hizo en mí fue el dolor más grande y el que más me costó superar. ¿Por qué? Porque una niña de nueve años viene de vacaciones a Asunción y a los dos meses viene toda mi gente y todos mis muebles y todo lo que había en mi casa. No me dieron la oportunidad de despedirme. No me dieron la oportunidad de dejar todo eso allá. Vine acá, vine y viví acá y nadie me dijo nada. Por eso les digo, soy una persona muy sentimental, me duele mucho, me dolió mucho en su momento eso. Que de un día para otro me cambiaron la vida. Me trajeron a un lugar que yo decía, todo nuevo, gente nueva, una ciudad nueva, un barrio nuevo, una escuela nueva. Y no me prepararon, nadie me dijo nada. Muchísimo tiempo superar. Me agarró una depresión de niña. Me encerré mucho tiempo en mí misma. Me quedé muy callada, muy solaria. Me costó muchísimo salir de eso, como les digo. Perdí mis raíces, perdí mis amigos, perdí mi familia, mi familia. Porque durante muchos años nunca más los volví a ver. Pero bueno, la vida sigue y no me quedó de otra que seguir luchando y seguir viviendo en todo lo nuevo que se presentaba en mi vida. Pero, ¿cuál fue el beneficio o la bendición? Que eso fue en el año 1982. Y en el año 1903 vino la gran inundación de Empilada. Y yo no sé qué hubiera pasado de mí, de mi familia, de todo, ¿verdad? Porque fue una etapa muy dura para todos los pilares. Y esa etapa ya no la viví. Por más que a mí me dolió mucho lo que me pasó en mi niñez. Pero también digo, bueno, detrás de algo negativo hubo algo positivo. Siguiente. Mis creencias limitantes. Todos tenemos creencias limitantes. Y la situación que les conté anteriormente me generó muchas. Mucha tristeza, mucho encierro. Me alejé de todo lo que a mí me gustaba. Esa niñita que hablaba todo ya. No, era la misma. ¿Y qué pasó? Que una persona muy cercana a mí me decía. Mayores proyectos en mes, me decía. Durante muchos años me dijo. Y me lo repetía siempre. Y para los que no hablan guaraní, significa. Los nacidos en mayo son puro. Y yo nací en mayo. El 28 de mayo. Y qué dolor sentía cuando me decían esas personas que estaban más cerca de mí. Que eran las que yo necesitaba su apoyo en ese momento. Que me diga que mi vida es puro proyecto. Y era tanto lo que me decían. Que mi vida era puro proyecto. Porque yo solo quiero hacer esto. Quiero hacer lo otro. Y no me atrevía. Empezaron los temores. Tenía muchos miedos. No me atrevía a hacer nada. Sí, quería hacer muchas cosas en mi vida. Pero durante mucho tiempo todo me limitaba. ¿Por qué? Porque en mi mente ya estaba eso instalado. Mi vida era solamente un proyecto. Porque yo nunca iba a hacer nada. Que nunca sería lo que quería hacer. Y bueno, siguió mi paso. Siguió mi vida. Siguiente. De medicina a periodismo. Otro gran paso en mi vida. Empecé a estudiar el cursillo de medicina. Desde que yo estaba en el quinto curso del colegio. Desde muy chiquita me decían. No, si vos qué querés ser. Doctora. Doctora. Porque yo quiero ayudar a la gente. Porque yo quiero curar a la gente. Porque yo quiero amar a la gente. Y crecí así. Llegó el momento. Medicina. Y durante tres años me preparé muchísimo. Aprendí muchísimo. Estaba muy lista para ese examen. Para el gran examen de mi vida. Con tanto amor y con tantas ganas. Me dediqué. Me preparé. Y estuve esperando. Me presento al examen. Ese año. Medicina. Por primera vez. Había una eliminatoria. El primer examen. Biología. Paso. El primer examen. Una de las mejores calificaciones. Era una alegría tan grande para mí. Porque era como que ya ingresé. Pero venían cuatro exámenes más después de esa prueba. Segundo examen. Muy buenas calificaciones. Tercer examen. Muy buen poncaje. Y yo estaba realmente muy contenta con todo lo que se venía. Todo el examen. Apareció de vuelta. La inseguridad. El miedo. Agarro y miro. El examen se daba en la Secretaría Nacional de Deportes. Al menos casi mil personas que estábamos dando el examen. Mil postulantes. Y yo miro. Y digo. Y toda esta gente. Y yo veo toda esta gente. Y solamente 100 van a ingresar. Yo no voy a ingresar. Allí murió. Todo mi esfuerzo. Todos mis años. Ahí se quedó. Porque volvió. Esos cucos que me atormentaron. Y de vuelta. Y no ingresé. Cuando al tiempo mi familia me pregunta. Y me dice. ¿Qué vas a hacer ahora? Y yo dije. No, yo no quiero más estudiar medicina. Porque tenía miedo. No quería volver. O sea, quería volver a intentar. Pero no quería volver a pasar por todo eso. Y dije. Bueno, y ahora voy a estudiar periodismo. ¿Por qué? Porque en periodismo también voy a poder ayudar a la gente. Hay muchas necesidades en mi país. Y voy a poder contar lo que está pasando. Mostrar todo eso. Y así con eso voy a ayudar a la gente. Me presento en la Facultad de Filosofía. Y de 719 personas. Y de 719 personas. Ingresé. Número 9. Con el mejor. Uno de los mejores puntajes de mi carrera. Con los años. Egreso. Digo que para mucha gente tal vez no es. Pero para mí sí. Porque yo me. Porque yo procuré mucho. Porque yo me sacrifiqué mucho. Por ser una excelente profesional. Y me graduó con el segundo mejor. Mi carrera. Que para mí es un orgullo. Salgo de periodismo. Me graduó en ciencia de la comunicación. Y empieza. Empieza todo a mí. Es a mí. Realmente me siento muy emocionada. Soy una persona muy extrovertida. Suelo hablar muchísimo. Hace años que estoy en radio. Que estoy frente a cámaras de televisión. Pero realmente no es fácil. Había sido hablar de uno mismo. Y de tus emociones. Y de tus sentimientos. Llevo a periodismo. Me graduó. Y empiezo a. Pero contenta por haber tomado. Una correcta decisión. Porque cuando estaba en el colegio. Y me hicieron el test vocacional. Me decía. Primero estaba medicina. Periodismo. Y tercero estaba arte. Así que tomé una buena decisión. Siguiente. El voluntariado. Y mis ganas. Acá empieza todo lo mejor de mi vida. Tenía 14 años. Cuando me invitan a ser parte de un movimiento Scout. Empiezo. Me formo parte. Estuve tres años con la asociación de guías Scout del Paraguay. Y ahí empieza todo lo hermoso de mi vida. Porque empiezo a hacer voluntariado. Tengo más de 30 años de hacer voluntariado. Al servicio de la gente. Y puse más de 300 organizaciones con quienes trabajé. Pero realmente no sé. A lo mejor son más también. Porque son tantos años que estoy en el mundo del voluntariado. Y que me estoy relacionando con la gente. Después de haber pasado por las guías. Cruz Roca Juvenil. Estuve como voluntaria del Papa. Juan Pablo II. Estuve en muchísimos grupos juveniles. De allí ya pasé a EJES. Donde estuve trabajando. Estuve con fundaciones. Y realmente. Mi lista de trabajo con las fundaciones. Y las organizaciones sociales. Está. Pero había sido que. Todo se estaba dando por algo. Pero no me voy a adelantar. Porque en esta charla les voy a ir contando. El paso a paso de mi vida. Y cómo me llevo a la otra. Así es que. Podemos el siguiente. El pensamiento positivo. Acá también. Una nueva etapa. En mi vida. Empecé a. A analizar mi vida. A decir. Bueno. No puede ser. No puede ser que. Que en la vida. Todo sea más. Triste. Y yo. Igual. Haciendo voluntariado. Era feliz. Pero seguía siendo una persona negativa. Seguía. Teniendo mucho miedo. Cuando mi jefe me la. Para decirme algo. Yo temblaba. Decía. ¿Será que me va a retar? ¿Será que me va a echar? ¿Será que me va a decir que hice algo malo? Era lo primero que yo pensaba. Siempre. Cada situación. Que yo vivía. Pensaba que algo malo me iba a pasar. Y dije. No. Yo tengo que hacer algo al respecto. Tengo que cambiarme. Entendí el poder de las palabras. Entendí por qué las cosas no me salían. Porque toda mi vida me dijeron. Mayoré. Proyecto. No me me. No vas a hacer. Tu vida va a ser siempre puro proyectos. Y yo me lo creí. Entonces dije. No. Acá hay que hacer un cambio. En la mente. Porque allí empieza. Cambié mi forma de pensar. Entendí el poder de las palabras. Y allí entendí. Porque dice que. De la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Y qué significa? Que era un momento de. Y de hablar. Y decir cosas lindas. Cosas buenas. Cosas positivas. Ver el lado positivo de todo. Y olvidarme de esa mujer. Temerosa que fui alguna vez. Y a eso. En mi vida. Llegó. Esta palabra de la Biblia. Que dice. Todo lo que es verdadero. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo honorable. Si hay alguna virtud. O algo que merece elogio. En esto. Pensad. Y dije. Sí. Ese es el secreto. Cambiar mis pensamientos. Y al cambiar mis pensamientos. Cambió toda mi vida. Cambió mi actitud. Y allí. ¿Cómo fue? Empecé a vibrar. En una frecuencia positiva. Y empecé a atraer lo bueno. A atraer eso que yo quería. Entonces. Era esto. Es lo que yo pienso. Es lo que yo siento. Eso que yo siento. Es lo que yo digo. Y eso que yo digo. Es lo que proclamo. Que me lleva a una acción. Porque tampoco es decir. Como me pasaba antes a mí. Me voy a ganar la lotería. Y nunca compré la boleta. Quiero hacer un viaje. Pero nunca planifiqué. Porque a lo mejor no tenía las condiciones para hacer el viaje. Yo solo quería. 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 Pero no hacía nada para lograr eso. Hoy en día. Yo pienso. Veo cómo puedo tener. Cómo puedo lograr eso que tanto quiero hacer. Y lo digo. Y digo. Voy a hacer. Busco la manera de hacerlo. Y busco a las personas correctas que me puedan ayudar con eso. Y lo hago. Y hoy en día ya nada me detiene. Lo que voy a hacer y lo que yo siento que va a ser algo bueno para mí. Y para los demás. Yo eso hago. Eso es vibrar en una frecuencia positiva. ¿Y por qué? Porque soy una frecuencia mía. Todos nosotros somos una energía. Nuestro cuerpo está hecho de energía. ¿A qué ustedes nos sienten en un lugar cuando llega alguien y dicen? ¡Wow! Todo va con esa persona. ¡Qué positiva! ¡Qué buena vibra tiene! ¡Qué buena energía tiene! Y también cuando es una persona negativa también se siente. Yo soy una de esas personas que soy como una esponjita. Enseguida absorbo a lo negativo. Pero con la diferencia que quizás antes lo negativo ha llegado a mi vida. Hoy en día lo negativo quiere quedarse. Pero yo no le permito. Porque enseguida le digo no. Pensamientos negativos fuera de mi vida. O cosas que me puedan dañar a mí o a mi entorno o a mis proyectos. ¡Chao! Yo no te quiero en mi vida. Y no me vas a joder la vida. Le habla lo malo. Le habla lo negativo. Y le digo, ¡Ah, no! Lo siento mucho. Y tal es así que hasta cuando me enojo. Yo siempre digo que a la gente le encanto con ellos porque yo me enojo un ratito. Y yo le veo a la gente mala. Y hay otros que me dicen, ¿Cómo es que vos podés confiar en todo el mundo? Y le digo, porque yo creo en la gente hasta que me demuestre lo contrario. Cuando hoy el mundo te dice no creas en la gente. Porque son malas, porque son egoístas, por muchos motivos. Bueno, dije que me iba a contar, pero hace una semana que estoy con una... Y por eso me van a ver que sí me molesta un poco la garganta y... Me van a tener que disculpar. Pero sí veo el lado positivo. Si yo no iba a estar frente a ustedes, seguro que nadie iba a estar escuchando mi charla. Porque no iba a poder hacer, ¿verdad? En cambio, hoy estoy acá al otro lado y bueno, el virus que está en mi cuerpo está ahí. Pero a mí no me molesta, no le molesta. Y yo sé que muy pronto se va a ir de mi cuerpo. Y sé que muy pronto voy a estar sanísima nuevamente. Siguiente. Personas con las que te relacionas. Ese es otro punto importantísimo. Tienes la gente que te rodea. ¿Qué tipo de personas son? Muchas teorías dicen que somos el resultado de la gente que nos rodea. Y es cierto. Yo creo en eso. Bueno, muchas veces lo podemos decidir. Pero eso también es lo lindo de la vida. Que sí podemos hacer algo por esa gente negativa. Bueno, si quiere cambiar ya es personal. Pero también tenemos que amar a los negativos. Tenemos que ayudarle. Tenemos que mostrarle que la vida es tan linda. Que hay tantas cosas buenas para disfrutar de la vida. Que no estén pensando siempre en lo mal. A mí me encanta por eso hablar con la gente y que me digan, no, todo está mal. La situación económica está mal. Hay mucha violencia. Y yo le digo, no, no todo está mal. Estás viviendo, estás sano, tenés una familia, tenés un trabajo. Tienes gente que te ama. Así que no todo está mal. Como lo muchas veces los medios de comunicación y los políticos nos quieren hacer creer. Pero no todo. Es cierto que todo depende con el cristal con que vos mires. Personas que lanzaron mensajes claves. Fui relacionándome con diferentes personas, profesionales. En una etapa muy dura de mi vida, de vuelta. En un momento muy difícil de mi vida personal. Le conozco a una persona en un taller de mujeres. Me ayudó muchísimo relacionarme con los grupos de mujeres. Mujeres empresarias, mujeres cristianas, mujeres virtuosas. Mujeres que tenían tanto para. Pero que sobre todo me dieron mucho amor. En un momento en el que más lo necesité. Y bueno, un día voy a un taller de mujeres empresarias. Y allí le conozco a una persona que yo le digo maestro. Sos mi maestro. Me dice Nancy, no, yo no soy maestro. Si sos, le digo. Es un gran, muy conocido. Y él me cambió la vida. Sin saberlo. Porque yo solo la escuché. Escuché una palabra que lanzó al grupo en su charla. Y dijo que teníamos que darnos ese permiso para florecer. Y yo me puse, dije, Dios mío. Esa era la palabra justa para mí. Un cambio en mi vida. Un momento muy difícil de mi existencia. Y yo me puse. Dije, eso es para mí. Yo tomo esa palabra. Y lo voy a adaptar a mi vida. Y me voy a dar ese permiso para florecer. Porque soy una flor. Porque soy la cultura. Porque yo quiero mostrar ese lado lindo de mi vida. Ese lado tierno de mi vida. Y voy a volver a florecer. Ese perfume de las flores. Esos colores lindos. Esos colores lindos de todas las flores. Y eso hice mi vida. Y abrí una etapa difícil de mi vida. Y abrí una nueva etapa hermosa. Gracias a esa palabra que recibí en ese taller de mujeres. Por eso hoy en día me voy a poder compartir con otras personas. Porque eso es lo que yo quiero también decirte a vos. Date ese permiso de florecer. Date esa oportunidad de empezar una nueva etapa en tu vida. Cerrá esa etapa que te duele. Da un salto en tu vida. Porque yo lo hice. Y sé que muchas otras personas lo hicieron. Y hoy están disfrutando de esa nueva etapa. Viene en otro momento una compañera. Una colega. Y me dice. Sos una capa. Abrilla tu agencia. Estaba trabajando en una agencia de medios en ese momento. Y me voy a un medio de comunicación. Y de la nada esta colega me dice. Nancy, ¿qué es lo que vos estás haciendo acá? Ya hubieras estado trabajando en una agencia de medios en ese momento. Y yo me reí que más en ese momento no dije nada. Porque yo me quedé cómoda en el lugar donde estaba trabajando. Me gustaba mi trabajo. Me gustaba el ambiente de trabajo. Y yo no tenía pensamiento. Allí. Al cabo de un tiempo. Vuelvo a ese medio de comunicación. Unos meses después. Y de vuelta mi amiga y colega me dice. Y yo dije. No. Esto ya. Esto tiene que ser una señal. No puede ser que una persona dos veces. O sea. Me diga. En un corto tiempo. De vuelta. Me diga que. ¿Por qué yo ya no abro mi agencia? Y eso ya. Ya se quedó en mi mente. Y la verdad que me quedé. Pensando en eso. Pero yo decía otra vez de vuelta. Bueno. Pero. ¿Para qué? Todavía. A lo mejor no es el tiempo. Quizás más adelante. Y bueno. Y seguí con eso. Un tiempo después. Me llaman de una agencia de comunicación de medios. De una de las más grandes de Asunción. No de Paraguay. Y me dicen. Nos llegó a nuestros oídos. Que sos muy buena en lo que haces. Y me dicen. Te queremos. Vamos a duplicar el sueldo. Vas a ser la jefa del área de PR. De prensa de nuestra agencia. Vas a estar encargada de todo lo que hace a la parte de PR. Y eso me llamaron en el mes de noviembre. Y en noviembre del 2019. 2020. Iba a contraer matrimonio. Y yo dije. Ay no. Pero yo estoy en otra hora. Yo quiero disfrutar de mi matrimonio. De los preparados. La fiesta. Y esa gente me dijo. No. Si vos vas a. Nosotros te queremos. Pero ya. Y yo dije. Ay no. Pero yo quiero. No. Yo ahora estoy en otras cosas. Y quiero disfrutar de todo eso. Entonces le dije que no. Cuando me fui. Le conté a mis colegas. Me decían. Pero vos estás loca. ¿Cómo? Te iban a duplicar el sueldo. Ibas a tener un súper cargo. En una de las agencias más grandes. Y yo le dije. Sí. Yo soy consciente de eso. Pero a mí me hubiera gustado. O sea. Que sea en otro tiempo. Pero ese no era el tiempo. Porque ese era mi tiempo. De disfrutar. De lo que se venía en mi vida. Bueno. Así que. Pasó. Dos meses. Viene y me dice. Me dicen en la agencia. Tu área. Y yo dije. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas de la vida. Y vuelve mi pensamiento. Lo que me decía mi compañera. Abrí tu agencia. Abrí tu agencia. ¿Qué hice? Abrí mi agencia. Así que. De lo que. De lo que parecía todo tan negativo. De vuelta. De vuelta algo positivo. Porque. Tal vez. Yo hubiera aceptado. Trabajo en esa agencia. Que me iba a dar todo lo mejor. Pero iba a seguir siendo parte de. De otra empresa. Hoy yo tengo mi propia empresa. Y después le voy a contarme sobre eso. En mi primera. Una primera reunión. Donde yo ya me voy como. Como directora de mi agencia. Y. Le conozco. A una mujer. Y me. Le digo. Ay vos sabés que estoy preocupada. Me estoy lanzando. Hace una semana que abrí mi agencia. Y no sé. De repente tengo un poco de. Ciertos temores. No tengas miedo. Pero hay trabajo para todos. Esa palabra fue. Clave. De vuelta. En mi vida. Porque yo. Yo sé que hay mucha gente. Que hace lo mismo que yo hago. Pero esas personas. No hacen como yo hago. Porque todos somos diferentes. Todos tenemos. Nosotros somos diferentes. Entonces. Yo soy yo. Y. Me abro. A todo esto nuevo. Con mi agencia. Un año después. Me encuentro con mi colega. Y hoy en día. Nosotras somos aliadas. Y su agencia. Y mi agencia. Estamos. Estamos unidas. Trabajando juntas. Súper. Súper bien. Bueno. Entonces. Para que vean. Qué importante. Son las personas. Con quienes te rodeas. Qué están haciendo. Apoyándote. Te están ayudando. Te están ayudando. Qué hacen por vos. Te están llevando adelante. O te están retrasando. Son una piedra en tu camino. O son personas que te levantan. Y que te van a ayudar a salir adelante. Y que te van a ayudar a salir adelante. Siguiente. Organizaciones sociales y comunicación positiva. Ay. Ahí empieza. Ahí empieza. Realmente ya la mejor etapa de mi vida. El inicio de mi programa de radio en positivo. Nace de una decepción. Sí. Como escuchan. De una gran decepción. Ya llevaba mucho. Trabajando con las organizaciones sociales. Con las fundaciones. Las ONGs. Con los proyectos sociales. He trabajado con organizaciones. He trabajado con niños. Salud. Organizaciones campesinas. Indígenas. A ver. De todo. Son muchísimos. Por eso digo. Yo tengo que hacer un día. Si un día usted. Cómo es el trabajo. Con las organizaciones sociales. Y las fundaciones. Tengo muchísimo para contar. Pero eso va a ser. En otra etapa. Estaba preparando una campaña. De recaudación. Un evento de recaudación. De la fundación. Donde yo trabajaba. Yo feliz de la vida. Haciendo todos los materiales. Educativos. Informativos. Me encantaba. Porque yo solo tenía que contar. Lo lindo. De todo el trabajo. De las organizaciones. Y tenía mucha experiencia. Y llamo a un medio de comunicación. Y le digo. ¿Sabes qué? Tengo esta información. ¿Me ayudas? A que se publique en tu medio. Para que más personas. Estamos haciendo una cena. Que va a permitir. Que 21.000 niños. Puedan tener acceso. A una educación. Porque son niños. De escuelas. De. Las escuelas. De fe y alegría. Yo feliz. En el trabajo. Que me tocaba hacer. Y me dice. Mi colega. Mándame. Mándame. Lo positivo. No vende. Y a la gente. No le interesa. Ese tipo de noticias. O de información. Pero mándame. Voy a ver. Si es que. Si es posible. Pero. Porque vos. Me pedís. No más. Yo les quiero contar. Otra vez. Uno de los días. Más duro. De mi vida. Porque yo. Lo sentí. En el alma. Y le dije. A mi colega. No. Vos no vas a publicar. Porque yo te pido. Vos no vas a publicar. Porque una fundación. Te pido. Vos vas a publicar. Porque son veinte o veintitos. Que eres en mi vida o en la educación. Para el dinero. Porque mi gente. Ha hecho. Que ama a la gente. Que ama ayudar. 30 años que vengo haciendo esto. Con todo el amor. Y con toda la pasión del mundo. Y eso es lo que me hace diferente. Que ganas. Por mi país. Por mi gente. Por mi sociedad. Y que voy a hacer lo que sea. Para seguir ayudando. Como lo hice todo este tiempo. Entonces no. Cosas por Nancy. No hagan por una fundación. Por una ONG. Hagan por los beneficiarios. Por esa persona. Que muchas veces no tiene recursos. Que están olvidadas. Que están desamparadas. Yo lo que hago. Lo hago con amor. Por ellos. No porque me contratan. No por dinero. No porque me aplaudan. Porque yo no necesito. Yo necesito el apoyo de ustedes. Yo necesito el amor. Yo necesito que valoren. Lo que estamos haciendo. Las comunicadoras y los comunicadores. De las organizaciones sociales. Que las empresas. De la responsabilidad social. Entiendan que les necesitamos. Porque lastimosamente. Muchas veces el Estado no hace. Entonces. ¿A quién nos toca? A nosotros nos toca hacer. Y las necesidades. Y las necesidades son muy grandes. Este trabajo me ha permitido conocer el campo. He recorrido muchas ciudades. He estado allí. Yo vi la necesidad de mi gente. No fue que yo estuve tras un escritorio. Yo viajaba. Yo veía. Veía el amor de la gente. Cuando me iba al campo. A dar talleres. A compartir con ellos. A llevarles los materiales. Que les preparaba. Su amor. Que les diseñaba. Yo venía con mandioca. Con limón. Con huevo casero. Y yo les decía. No. No me traes. Yo. Esa es mi. Esa es mi misión de vida. No. No me des. Hasta que un día una compañera de trabajo me dijo. No rechaces. Porque ellos te dan eso. Como amor. Y agradecimiento a todo lo que vos estás haciendo. Y yo la verdad que venía tan feliz. No por lo que traía. Sino por el gesto. Por el amor de esa gente. Estar en contacto con la gente. Porque allí es cuando realmente ves sus necesidades. Puedes mirarle a los ojos y decirle. No estás solo. Acá estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a apoyar. Yo no pueda. No soy Dios. No puedo cambiar la situación de todos. Pero puedo hacer algo. Para cambiar la vida de una persona. Y eso me llevó a tener mi propio programa de radio. Porque dije. No. Yo no me puedo quedar así. Si un medio de comunicación o los medios de comunicación me dicen que no les importa porque no es negativo, porque no es violencia, porque no es asesinato, porque no es morbosidad, porque no es farándula. Por eso no les gusta. Porque lo mío no es. Y yo les dije. Un día yo les voy a demostrar que sí. Que lo positivo es lo que va a cambiar al mundo. Y voy a seguir luchando con todas mis fuerzas, con todos mis conocimientos, con todo lo que voy haciendo. Por lo que hoy en día estoy haciendo, que es la comunicación positiva. Y hasta ahora puedo decir que soy la única comunicadora que hace esto. Sé que muchos colegas trabajan en organizaciones, pero hoy a mí me toca mostrar todo lo lindo, todo lo bueno, porque todos necesitamos algo bueno que nos alegre la vida. Es el eslogan de mi programa de radio. Es positivo. ¿Y qué pasó luego? Eso me llevó a dar el gran paso, a tener mi propia agencia. Digo siempre. Dije yo, bueno, ya tengo un programa de radio. Por mi programa de radio, nueve años pasaron muchísimas organizaciones, muchas fundaciones, emprendedores, organizaciones sociales, proyectos sociales, voluntariados, todos los grupos voluntariados. Así que yo creo que si le preguntan si son de este mundo y del trabajo con las organizaciones y las fundaciones, yo sé que mucha gente me conoce. Y donde me voy siempre me dicen, Nancy, vos siempre estás en todos lados. Y amo, amo esto que estoy haciendo. Porque como siempre digo, esto no es un trabajo, esto es un servicio, esto es una misión de vida que yo me puse como el motivo de mi vida. Y cuando ya tenía mi programa de radio en positivo, empezó en la radio Fe y Alegría, que allí empezamos tímidamente. Después nos fuimos, ya estuvimos en otra, en Radio Sagrado Online, estuve en Radio Chaco Boreal. Y hoy en día estoy en Radio FM Cáritas. Pero siempre llevando lo positivo de todo, contando lo positivo de todo. Y también trabajando para varias fundaciones y ONGs que hoy en día me permiten llevar al mundo y a los medios de comunicación que están haciendo en cuanto a proyectos y todo lo que hacen con la gente. De allí paso con los años y digo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenía una agencia de comunicación que hace prensa de temas positivos. Y el siguiente fue, voy a crear un portal de noticias. Hace un año nació el primer multimedia del Paraguay, Noticias Positivas, Radio Online en Positivo, y también ahora ya estamos empezando con TV Positiva. Así que el primer multimedia en Positivo Paraguay se llama. Y les invito, pueden ingresar a, les voy a poner después en el chat, www.empositivopy.com, donde siempre van a tener las noticias, todas las noticias de todo lo que pasa en nuestro país con lo positivo de todo. El arte en mi vida. Cuando era niña, desde muy chiquitita les dije que era muy curiosa y muy, hablaba muchísimo, hablaba con todo el mundo. Me gusta hablar con la gente en las calles, a gente que no conozco, que les pregunta cómo está, les saluda, les bendigo. Le digo, canto en la calle y no me importa que la gente crea que estoy loca. Yo voy cantando y voy tirando buena onda. Y como dice la gente, yo le hablo a las plantas, le hablo a las piedras, le hablo a la naturaleza, le hablo a Dios en voz alta. Tiene que decir en voz alta lo que quiere que suceda. Proclamo lo positivo, lo bueno, todos los días de mi vida. Y mientras me voy, si veo a alguien que está triste, al pasar, oro por esa persona. O le digo, no te preocupes, todo va a pasar y vas a estar mejor. Si puedo ayudar con una palabra, con una sonrisa, con un abrazo, con un apretón de manos, lo hago. Y toda mi buena energía positiva. Me gustaba mucho relacionarme siempre con la gente. Pero, ¿qué pasó? A los 7 años le digo a mis padres que quiero estudiar instrumentos. En Pilar no había escuelas. Y me dice, ¿y no? ¿Acá? ¿Dónde? Además no tenemos dinero para que vos estudies eso. A los 8 años, ya en la escuela, yo recitaba. En el preescolar yo recito, en público. Y, tal es así que, todos mis profesores, toda mi etapa escolar, en el colegio, hasta en la facultad, siempre me pedían que declame. Bueno, me gustaba mucho actuar, ¿verdad? Me gustaba mucho declamar. Y lo vengo haciendo desde siempre. Cuando alguien tenía que hablar o decir unas palabras en el colegio, ¿qué hable Nancy? En el trabajo, que Nancy diga las palabras alusivas al fin de año. Y Nancy es la que habla. ¿Pero por qué? Porque amo hablar en público. ¿Qué pasó? Le digo a mi mamá, Mami, yo quiero estudiar baile. Todas mis compañeritas estudiaban baile. Y de vuelta, el cupo del no. No se puede. No hay plata. Y yo decía, ay Dios, ¿hasta cuándo los no en mi vida? ¿Qué hacía? Me escapaba de casa. Y a la vuelta de casa estaba la academia de edad. Me ponía en la ventana. O en la puerta. Hasta que un día me atreví y le dije a la profesora, Profe Etel, me acuerdo que se llamaba la profesora, en Pilar. Dije, Profe Etel, ¿me das permiso de entrar a mirar tu clase? Y ella me dijo, sí, entrar, me dijo. Porque yo, hija de modista, tenía todos los trajes de baile de mis compañeritas en Pilar y yo no podía estudiar. Porque no había dinero para estudiar y no había dinero para pagar. Y sí, en verdad, era muy costoso. Eso era cierto. Y yo entendí, bueno. Tal es así que después de las clases de la Profe Etel, yo me iba a casa y a las coreografías que yo veía. Y bailaba. Y yo era feliz. En mi mundo. Eso era cuando era más pequeñita. Pasó el tiempo. Bueno, les conté. Vine a vivir a Asunción. Cambió totalmente mi vida. Una etapa muy dura. Entré en el voluntariado. Ahí empezó a cambiar mi vida. Me presenté a Medicina. No ingresé. Me fui a Periodismo. Ingresé en los primeros lugares. Era lo mío. Era para mí. Después, empiezo a trabajar con las organizaciones sociales. me dicen no en algunos medios. Lo tuyo. A nadie le interesa. Lo lindo, lo positivo. A nadie le interesa. Yo les digo, yo te voy a demostrar que sí. Abro mi propio programa, mi propia agencia de comunicación. Hoy tengo un medio de comunicación en Positivo Paraguay. y yo digo, veo un pasacalle cerca de mi casa la edad que tengo, pero después. Porque mucha gente me dice, ni ahí no aparentas la edad que tenés. 38 años. Veo un pasacalle que decía, baile para adultos. Y yo dije, ah, no. Ah, no hay pobreza que me niegue. Tengo plata para pagar las clases. No hay nadie que me diga, no se puede porque no tenemos dinero. No hay nadie que me diga, tenés que trabajar. y no vas a poder, no vas a tener tiempo de estudiar. Y me fui, empecé a tomar las clases. A los 38 años pisé el primer escenario bailando. Un gran escenario. Toda mi vida quise ser una artista. Toda mi vida soñé, pero realmente soñaba. Porque no tuve la oportunidad de niña, de grande tuve que estudiar y trabajar, no tenía tiempo. Pero llegó un momento de mi vida que tenía el tiempo, tenía el dinero y no había nadie que me diga, vos no podés estudiar baile. Y me fui. y a los 40 años Y me paré. A los 40 años hago teatro. Pisé un escenario. Hasta ya tuve el placer de haber actuado en el Teatro de Asunción y en muchos grandes teatros de Paraguay. bailando, actuando en el Teatro. Y toda mi vida soñé con hacer ópera. Y la gente me decía, ópera en este país. Y yo le decía, sí, yo mía voy a hacer una gran de ópera. Y empecé a estudiar canto. Soy soprano lírica. Me di algunos musicales. Bailando, actuando, cantando. He cantado ópera en italiano. No puedo decir que soy profesional. No lo hago a nivel profesional. Pero yo me di esa oportunidad de hacer lo que tantos años andé de hacer. Y hoy en día puedo decir, lo hice. Y soy inmensamente feliz. Porque yo hoy puedo decir que sí, soy una artista. Porque bailo, estuvo y canto. Ya voy a hacer un musical mucho mayor. Voy a hacer, me encantaría un día que alguien me invita a hacer una ópera completa. Porque hasta ahora solo canté un área, un punto donde una ópera en italiano. Pero lo hice. Mi profesor de canto siempre me decía qué osada que sos. Porque la primera vez que pisé un escenario cantando, hice el musical No llores por mi Argentina vestida y caracterizada como Eva Perón. Mismo peinado, mismo vestido, igualita a ella. Y tal es así que hasta lo que dice la canción coincidía con la etapa de mi vida en la que yo estaba viviendo. Y yo, así que pasan su momento en el tiempo que tiene que pasar. Y tal es así que hasta llegué a la televisión. Porque autué en la serie El regreso de las sombras el año pasado. Imaginen, prime time Telefuturo y yo tengo mi serie Tengo una partecita pero Nancy Ocampo está en la serie. Y como yo siempre digo nadie me quita ni lo bailado ni lo actuado ni lo cantado. Y para más hasta el teatro hasta me dio un marido. Sí porque le conocí a mi esposo que el año pasado ya estuvo en cine él hace publicidad se llama Leonardo Rivas él hace publicidad hace teatro es actor y es docente de teatro y el año pasado fue la felicidad de poder decir y de verle en el cine la pantalla grande y decir este es mi marido el que está ahí en la pantalla grande. Así que nunca dejen de subir porque los sueños se pueden cumplir todo depende de ustedes no de las circunstancias no de las personas que te dicen que vos no podés y se puede Siguiente Los no posibles seguramente que cada uno de ustedes en alguna ocasión de su vida así como a mí primero me dijeron no vas a poder estudiar arte después no otros no que se vinieron en mi vida pero quizás en su momento me dolía que me digan que no pero con el tiempo me di cuenta que esos no fueron positivos porque vinieron después y trajeron cosas mucho mejores a mi vida porque siempre me di si yo a lo mejor hubiera seguido estando viviendo en Pilar no iba a tener todas las oportunidades que tuve al venir a vivir acá no iba a estudiar arte quizás no iba a tener la oportunidad de poder tener el apoyo de mi padre en ese momento para estudiar medicina 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 es una carrera cara y que no teníamos los recursos pero que después la vida me mostró el camino a donde tenía que ir donde realmente yo iba a y hoy estoy aquí hablándote hablándole a cada uno de ustedes todo algo y todo tiene un propósito en la vida otro otro de mis no positivos años estuve trabajando empecé como secretaria de un proyecto luego me llevaron a la secretaría de la dirección de esa ONG después como secretaria de comunicación porque ya había entrado a la facultad de periodismo luego ya estuve como asesora de comunicación pero llegó un momento en mi vida que me di cuenta que yo quería algo más y en ese lugar no recibí yo ya no recibí a plena sabía que llegó el momento de irme no se me daban las oportunidades que yo esperaba porque yo ya demostré todo lo que podía hacer y sobre todo las ganas que yo tenía de llegar mucho más lejos con todo lo que estaba haciendo y ellos no vieron eso en mí si les agradezco porque fue una gran escuela para mí porque si allí yo no hubiera estado y yo no hubiera empezado en esa ONG al mismo tiempo en la facultad de periodismo no hubiera tenido todas las oportunidades que tuve porque ellos quizás no vieron todo mi potencial pero yo que era una esponja la oportunidad de conocer excelentes profesionales y yo absorbí todo eso absorbí todo lo bueno de esa gente y ahí empezó una linda etapa de mi vida porque había sido no tenía que quedarme esperando que la gente me dé una oportunidad yo tenía que salir al mundo yo tenía que tocar puertas yo tenía que ir a decirle aquí estoy soy una persona capacitada tengo experiencia tengo ganas quiero trabajar y tengo mucho para dar a la gente y a la empresa y a la organización y al medio donde yo esté trabajando hoy tengo mucho para dar a ustedes y a sus organizaciones después de eso empecé ya a trabajar en otras organizaciones fundaciones y en medios y en medios de comunicación he pasado por todas las áreas de la comunicación hago prensa soy diseñadora gráfica hago videos audiovisuales me encanta la fotografía me fui formando en todas las áreas y eso también y eso también es algo que me diferencia de otros colegas no vieron que tenían otras oportunidades y se quedaron siempre en el mismo lugar yo no me ha tocado ser de comunicación me ha tocado ser gerente de comunicación en empresas consultora de comunicación en proyectos y de prensa coordinadora Piar jefa de prensa y hoy soy directora de un medio de comunicación hice de todo ¿por qué? porque ETQE siempre está ahí está preguntando ¿qué es? ¿para qué sirve? ¿cómo se usa? ¿cómo yo puedo hacer para mejorar mi trabajo? y con amor no hay periodista que me niegue una oportunidad de enseñarme algo de darme algo y de darme un espacio en un medio como pero hoy en día lo hacen porque saben que la información que Nancy les va a dar es una información buena y que va a ser medio de comunicación y que con eso van a estar ayudando a un montón de personas que merecen esa oportunidad y que solo necesitamos que los medios de comunicación abran para que nosotros podamos llegar hasta la gente y no es tanto pedir si bien hoy día está un poco más complicado también el tema se volvieron muy comerciales y yo les digo bueno lo que vos quieras hacer y lo que vos quieras dar acordate nomás que lo que estás haciendo lo estás X cantidad de niños que merecen comer X cantidad de personas que necesitan medicación X cantidad de niños que necesitan un acceso a una escuela X cantidad de familias que van a tener una vivienda digna y siempre les tiro una energía positiva y dígame gente que si haces todo eso alguien te niegue aunque sea un pequeño espacio en un medio de comunicación porque ese pequeño espacio con tal de que llegue a la gente que tiene que llegar yo ya soy feliz y siento que he cumplido mi misión y si me niega chao me voy nomás a otro medio y ya está ¿qué problema hay? tengo mis propios medios y en mi medio mando yo y más ya nadie me va a decir tu noticia no sirve tu noticia no vende en medio todas las noticias de las organizaciones siempre van a ser bien recibidas y voy a estar feliz de que me den esa oportunidad de difundir todo lo que están haciendo ¿cómo ser una persona positiva? ¿me enfoco en el presente? ¿soy una persona que ora mucho? ¿premedito? uso un lenguaje positivo yo ya no uso más nada que indique un no en mi vocabulario totalmente mi forma de hablar nunca digo pero no hay gente que a ustedes le dicen hola ¿cómo estás? en la lucha ¿y por qué hay peor en la lucha? yo tenía un compañero de trabajo que le decía hola ¿cómo estás? y me decía bien me encantaba hoy en día cuando la gente me dice ¿cómo estás? ¿y para qué vamos a estar más? ¿y para qué vamos a estar bien? ¿quién? que estás en la lucha pero ¿qué en la lucha? no no habla en positivo interacción me encanta trabajo con gente positiva trabajo con organizaciones positivas me enfoco en la comunicación positiva llevo la comunicación positiva escucho música positiva con mensajes positivos leo todo lo que leo que tenga un mensaje positivo no leo noticias negativas como muchos colegas me dicen Nancy vos vivís en otro planeta y yo le digo no yo sé lo que pasa en mi país solo que a mí no me interesa leer todo lo malo que pasa en mi país porque de todo lo lindo y lo bueno que pasa en mi país para que eso me motive a seguir llevando lo positivo soy agradecida por lo que ya logré es muy importante visualizo mi éxito cuando algo quiero todo va a salir bien todo va a estar bien como dice la canción de Jaime Satcher todo eso me ayuda a ir por eso que yo quiero lograr y sigo adelante y quiero culminar con esto que seguramente lo escuchaste ya tantas veces dicen que amar es una decisión dicen que perdonar es una decisión y yo a eso le agregué ver lo positivo de todo y vivir en positivo es una decisión que yo tomé hace nueve años y empezó la transformación en mi vida todos esos temores se quedaron atrás toda esa tristeza fue atrás obviamente que también soy un ser humano tengo emociones sentimientos hay momentos en los que también me pongo triste afecta todo lo que pasa y todo lo que veo pero no me dura mucho porque yo no me quedo en lo negativo yo no me quedo pensando en la tristeza yo veo cómo puedo hacer algo para que eso cambie y lo he venido haciendo en diferentes formas cuando estaba en los medios de comunicación yo publicaba las noticias más que mi jefe me dio que ya me miraban mal pero como yo era la jefa también entonces yo igual metía en las noticias de las ONGs y las fundaciones las positivas cuando yo estaba en las empresas me iba y le decía a mis jefes cuando era gerente de marketing de comunicación y marketing les decía vamos a hacer responsabilidad social vamos a ayudar a esta organización vuelta estaba la manito de Nancy para ayudar a alguien he sido voluntaria en un montón de lugares y sigo siendo voluntaria en un montón de lugares lo hago a través de mi programa de radio en algunos lo hago trabajando como comunicadora en otros dando mi tiempo y mis como voluntaria en comunicación y en otros lugares soy madrina hoy en día puedo decir soy madrina de organizaciones sociales porque dije el día que yo tenga mi propia agencia de comunicación un porcentaje de todo lo que yo de lo que yo gano va a ir de vuelta a una organización social que no hay que contar lo que uno hace por los demás yo digo que sí hay que contar porque eso te tiene que motivar a que vos hoy puedas dar que necesitas y hay muchas maneras de dar no precisamente con dinero da tu amor da tu tiempo da tu conocimiento da tu profesionalismo da tu tiempo andate a un hogar de ancianos andate a un hogar de niños y yo sé que ya mi tiempo se está acabando ¿verdad? pero de esta charla pero es imposible que no les pueda dejar todo esto que yo siento nace en mi corazón y que es lo que vengo haciendo desde hace tanto tiempo ver lo positivo de todo así que hoy te invito a que te decidas y puedas vivir la vida en positivo hay un montón me hubiera gustado decirles pero ya no tengo el tiempo pero si les quiero hacer una invitación María Esther antes de terminar y les quiero decir dejar este mensaje vamos a hacerlo te invito a ser solo bueno y si algo no fue así tornemos los recuerdos hoy te invito a ser feliz por cumplir los sueños por cumplir los sueños por cumplir los sueños yo te invito a ser feliz con lo bueno transformemos los recuerdos hoy te invito a ser feliz muchas gracias muchas gracias Nancy muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a los amigos también yo te quiero contar y les invito a ti muchísimas hola estás escuchando sí pero una última una última cosita después ya ya les dejo a ustedes que me sigan en las redes en las redes sociales estamos como en positivo py punto en positivo pi punto com no sé si Matías me puede ir ya poniendo en el chat mientras también y a mí me encuentran como nan positiva y yo les puedo decir que sí a mí la chica positiva que vivo en positivo y que hasta los medios mis colegas me dicen la chica positiva de los medios muchas gracias Nancy muchísimas gracias por supuesto que esto está siendo totalmente grabado va a estar después en las redes así que a los compañeros que no a las amigas que no pudieron escuchar en su totalidad pueden volver a a estar escuchando por en el Facebook está está totalmente el video así que fue un poquito largo realmente pero no te quise interrumpir justamente porque yo creo que y los amigos que siempre están entrando en nuestra en nuestra conferencia esto fue diferente ¿por qué? porque es una aplicación de la teoría en una misma en una persona y lo que valoramos Nancy es que lo pudiste contar no toda la gente cuenta su experiencia que va su experiencia de vida pero nos parece nos pareció de hecho muy correcto tratar de trabajar contigo esto hoy en esta tarde en el sentido en que estamos diciendo si tenemos que vivir en positivo vos nos explicaste cómo lo hiciste y cómo te salió y cómo es un proceso no es uno de que solamente pensamos y decimos y ya se logra vivir en positivo o sea para nosotros y yo quiero hacer como un resumen de que la mente es muy importante a las queridas amigas y amigos en la mente nos digamos como que trabajar con eso trabajar con la mente para que de ahí a partir de eso uno pueda estar con los sentimientos con lo que uno siente con lo que uno cree y por sobre todas las cosas por lo que uno quiere cuando uno quiere y ama lo que hace en cualquier en este caso vos la comunicación puede ser en otro el médico la medicina puede ser el docente o puede ser una gerencia de una ONG porque no siempre uno quiere lo que hace y a mí eso me llega muy profundamente y estoy totalmente en concordancia con eso y eso le quisimos mostrar a la gente Nancy a través tuyo cómo trabaja la mente cómo de una experiencia negativa y de un contexto negativo bueno lo mismo se rescató lo positivo en alguna algunos comentarios dicen sí es muy es muy bueno eso pero qué hacemos cuando tu contexto te estira para abajo entonces esas son las cosas que hay que ir viendo que es un proceso que es un ejercicio que hay que estar haciendo todo el tiempo te llevó treinta y cinco años porque o treinta y dos años porque vos saliste cuando tenías ocho o nueve años entonces y a los cuarenta como que ahí completaste y te sigue llevando y te sigue haciendo y te sigue haciendo digamos estás siguiendo el proceso yo rescato eso de esta charla y por supuesto te comprometo para hacer talleres en forma presencial para ayudar a las amigas que quieren y que que quieren hacer el ejercicio de vivir en positivo porque es un ejercicio que hay que ir haciendo según lo que Nancy nos dijo es muy una de la una de las personas que participaron que es de la Argentina nos dice qué importante ligarlo con la neurociencia yo como docente les puedo decir que la neurociencia es en este momento digamos como que el boom de todo y darnos cuenta bueno cómo la mente tiene influencia en todas las acciones hasta desde la escuela en nuestro actuar en nuestro sentir y en nuestro conocer entonces es importante que eso lo vayamos trabajando y seguramente que en otra ocasión vamos a hacerlo lo otro que que quiero rescatar muy es la participación Nancy estuvo escuchándote gente de Perú de Uruguay de Argentina de Bolivia de Guatemala y de República Dominicana cuán grande o qué importante son estos medios de comunicación que tenemos ahora y que podemos acceder a ellos para que la gente nos escuche desde el más remoto lugar de este mundo así que te agradezco una vez más una vez más tu tiempo tu espacio y esa alegría contagiante que tenés para transmitir lo tuyo y también decirle a la gente no todo siempre es es floreciente y es la sonrisa cuánto tiempo le llegó a Nancy recuperar eso que tuvo una cosa negativa y la emoción que se siente es justamente por el trabajo que se hace con uno mismo para eso yo te agradezco inmensamente por compartir tu experiencia personal y que eso le sirva a otra gente como motivante o una parte digamos como una motivación para hacer algunas que otras cosas yo sé que mucha gente no queremos hacer no podemos hacer no queremos no tenemos tiempo ponemos excusas bueno pero eso es un ejercicio entonces vuelvo a agradecerte tu tiempo tu espacio vamos a seguir conversando y en otra oportunidad vamos a ver cómo encaramos otros temas más puntualmente esto fue un pantallazo ¿verdad? muy muy este digamos enriquecedor y vamos a seguir con la próxima gracias Nancy y hasta la próxima gracias a ustedes muchas muchas gracias también a quienes nos acompañaron ¿verdad? ya agradecemos a todos los que participaron los que estuvieron presentes y hasta la próxima hasta la próxima queridos amigos de la Fundación Paz Global Área Mujer un abrazo para todos gracias 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 gracias